A los Estados Unidos y a los mexicanos, a Andrés Manuel López Obrador, el próximo año. Y glómenos. Claro que sí se puede, sí se puede, claro que sí. Todos por favor, sí se puede, sí se puede, sí se puede, claro que sí. Sí se puede, claro que sí. Hay una expresión que inventan y acuñan todos ustedes, que dice, es un honor luchar con Obrador. ¿Me acompañan? Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. No los oigo, denle más por favor. Es un honor luchar con Obrador. Es un honor luchar con Obrador. Miren, muchas veces nos hemos preguntado por qué estamos con Obrador. Yo me lo he preguntado, si teniendo tantas opciones políticas y pudiendo hacernos amigos de un influyentazo panista o priista, que nos pueda dar alguna prebenda, ¿por qué decidimos estar con Obrador? ¿Por qué con un hombre al que han perseguido políticamente? Un hombre al que han linchado. Un hombre al que han perseguido con todo el poder del Estado y sus rufianos. ¿Por qué estamos con Obrador? Cada quien tendrá una respuesta. Yo sé que en este momento todos tienen articulada. A ver, ¿por qué están con Obrador? Todos tienen una respuesta. Y todas las respuestas son respetables. Todas. Absolutamente todas. Yo soy con Obrador porque me gusta vivir de pie. Porque no me gusta vivir arrodillado. Yo soy con Obrador porque me gusta tener la frente en alto. Y me gusta ver de frente a la gente. Y además porque me gusta tener la conciencia tranquila. Por eso soy con él. Todos ustedes habrán ya entendido por qué lo apoyan. y por qué estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias siempre que sean razonables, siempre que sean legales y siempre que sean dentro de los términos de la ley para llevar a la presidencia de la República. Muchas gracias a todos por estar con ustedes. Me explica que ya viene llegando aquí Andrés Manuel López Obrador. A su derecha, a Ubrador. 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 ¡Gracias!